Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, es un placer tener con nosotros a Hajun Chang, un viejo amigo. Él no le gusta ser heterodoxo, más bien le gusta que lo llamen economista pluralista y pragmático. Y en ese sentido, lo que Hajun está haciendo es remecer la forma en que estamos pensando sobre la economía y cómo, en cierto sentido, podría ser un economista ecléctico, no peyorativamente, sino alguien que escoge y que hay que escoger. Y es algo fantástico tener a Hajun y con la idea de tener a Hajun aquí, quiero reconocer a Javiera, quien tuvo esa idea, finalmente la llegó hoy día, hizo una conferencia en Cepal, en la sala Raúl Previch, mañana va a estar en la Universidad de Chile, le van a dar el honoris causa y el viernes va a ser llevado por red. Entonces, un aplauso por su presencia. Tengo muchos libros, todos los libros de él, los 23 temas, la guía. Ahora, ¿cómo pensamos tener este seminario? Bueno, le vamos a dar a Hajun 20 minutos para introducir sus ideas, que muchos de ustedes ya las conocen. Y luego tenemos una conversación de 40 minutos con Silvia y abriremos entonces para preguntas del público. Entonces, ahora le doy la palabra a Hajun. Leonidas mencionó la palabra heterodojo. No me importa que me llamen heterodojo, pero hay que darse cuenta que es un término relativo. Si uno es miembro de la iglesia rusa ortodoxa, la persona del Vaticano sería un heterodojo. Entonces, en el desarrollo de la economía, el tipo de cosas que yo hacía era en los 50, 60, 70, Albert Kuchmer, todas estas personas mencionadas que tuvieron el privilegio, dominaron ellos el debate en la economía del desarrollo. Y como Leonidas mencionas, yo soy muy ecléctico. O sea, mis opiniones, todas estas distintas escuelas de economía tienen cosas importantes que enseñarnos. Por ejemplo, si las personas me preguntan cuáles son los tres economistas más influyentes que lo han influido a usted, yo diría Karl Marx, Friedrich von Hayek y Simon. Ahora, algunos se van a aterrar y se van. Porque, claro, son austríacos. Para los marxistas, Hayek es una clase capitalista, Simon, Robert Simon. Bueno, pero todos estos tres tuvieron visiones muy profundas sobre cómo funcionan las instituciones, cómo se forman las sociedades humanas, cómo se desarrolla la naturaleza humana. Y, claro, las distintas escuelas tienen distintas fortalezas, distintas debilidades. Entonces, si uno quiere regular la fijación de precios de monopolios naturales como la electricidad en la economía antigua, se fija el precio. Pero si uno ve cómo las empresas innovan, hay que leer a Schumpeter y ver por qué ellos fueron los que realmente entendieron cómo funcionaban estas cosas. Entonces, mi solicitud es por un pluralismo. En los ingleses dicen caballos para los caballos. O sea, distintos caballos son mejores en correr en distintos terrenos. Y por eso no deberíamos limitarnos a una sola forma en particular de pensar, lo cual es muy común. O sea, no es solo entre gente ortodoxa, sino los heterodoxos, los keynesianos, marxistas. Piensa que tienen absolutamente toda la razón. Yo tengo un problema porque a nadie, yo no le gusto a nadie, o sea, no le caigo bien a nadie porque no suscribo a escuela alguna. Entonces, los marxistas me odian, los austríacos me odian, pero si todos te odian, uno tiene que estar haciendo algo bien porque de otra manera ni siquiera se molestarían en odiarte. Entonces, yo provengo de ese ángulo. Pero dado el tipo de temas que estudio desarrollo económico, especialmente la industrialización, el comercio internacional, yo tiendo a basarme más en lo que yo llamo la escuela desarrollista, incluyendo el estructuralismo latinoamericano. Y también me baso en Schumpeter, Marx, pero no es porque yo pienso que esas personas son necesariamente más importantes que Adam Smith o Friedrich von Hayek, sino que, dado los temas que yo me focalizo, ellos son más útiles. Entonces, yo no escribo de macroeconomía. La escuela keynesiana tiene las cosas más interesantes que decir sobre la macroeconomía. Yo no uso Keynes mucho. Y los keynesianos son los que piensan que eso es lo que me hace a mí estar equivocado. Pero ¿qué hacer? Keynes dijo muy pocas cosas que son útiles para la economía del desarrollo. Algo, sí, claro, algunas cosas, sí. Dado. Entonces, es de ahí de donde provengo. Y lo que voy a decir, no debería interpretarse, ah, esa persona es un marxista o ese es un neoclásico. No, porque soy todo y soy nada. Y otra cosa que quería decirles es que, y luego voy a entrar en materia, propiamente tal, mi visión del mundo ha sido modelado muy importantemente por mi experiencia personal. Nací en el Corea del Sur al comienzo de los 60. En ese momento era uno de los países más pobres del mundo. En 1961, 82 dólares era el ingreso per cápita y Chile, 277 dólares, cuatro y medio veces más alto que lo que tenía Corea en ese momento. Y claro, comenzamos este plan de desarrollo ambicioso en la década de los 60. Pero, ¿sabe? Hasta los 70, los países realmente, yo le estaba contando a Leonidas y a los miembros del directorio que esa famosa empresa automotriz Hyundai de Corea comenzó como una empresa de construcción, de la construcción. El ING era construir carreteras, ese era el negocio principal. Y ganaron dinero en Vietnam, esta empresa, durante la guerra de Vietnam, porque las empresas americanas no querían ir allá, porque obviamente era muy peligroso. Los coreanos estaban dispuestos a hacerlo, fueron allá, construyeron carreteras, ganaron dinero en Vietnam y crearon la empresa automotriz en el 67 de Hyundai y comenzaron la producción en el 68. Y no tengo la cifra en el 68, pero en el 69, la empresa comenzó a producir seis autos por el día, o sea, 2.000 autos al año, y el mismo año, General Motors sola producía 4.4 millones de autos. Entonces, si alguien viniera a usted en el 69 y le dijera, mire, esta empresa pequeña, desconocida, que se llama Hyundai, que está produciendo 2.000 autos al año, pero en 40 años más va a ser una de las seis empresas más grandes automatrices del mundo y en seis años va a ser más grande que General Motors, los hubieran colocado a ustedes en el psiquiátrico, en una institución mental, si usted hubiera dicho eso. Entonces, sí, yo viví el milagro económico. Transformaciones enormes, positivas y negativas, claro. Y cuando uno está en una etapa inferior de desarrollo, realmente el desarrollo es cuestión de vida o muerte. O sea, cuando se come un platito más de arroz, entonces pueden calentar, calefaccionar más la casa, comer un poquitito más, ir a la farmacia. O sea, sobreviven más, viven más tiempo. Entonces, en los 60, los 70 y los 80, cuando crecía yo ahí en esa economía, yo vi los beneficios del crecimiento y desarrollo económico. Pero también es un proceso conflictivo, porque todo es arraigado, o sea, o se saca. O sea, todo se sale. Por ejemplo, millones de personas se fueron del campo a la ciudad. Y en ese momento, Corea del Sur tenía la jornada laboral más larga del mundo. Horas promedio de trabajo era como 58 a la semana. Ahora mucha gente trabajaba 12, 13 horas al día. Y, bueno, básicamente, los domingos se detenían las fábricas, entonces paraban y, por lo tanto, se trabajaba seis días a la semana. O sea, estamos hablando de 80, 90 horas a la semana. Y las condiciones laborales, había alguna fábrica que ni siquiera les daba sopa en la cafetería porque no quería darles un descanso para ir al baño a los trabajadores. Al comienzo, el país competía con las industrias más de camisetas, de juguetes o pelucas. Eso era. Entonces, o había, o a veces, ahí había que plantar cada pelito en esa peluca, ¿no es cierto?, que se podía, y se exportaban. Entonces, se hacía eso solamente en los países de salarios más bajos. Y Corea era uno de esos lugares. El fabricar zapatos. En los 80, cuando estaba relativamente desarrollado, Corea del Sur producía 90% de las zapatillas Nike, 90%. Entonces, se comenzó de un nivel de industria, de muy bajo nivel, bajos salarios, condiciones laborales dificilísimas, muchos conflictos. Y luego, tuvimos dictadura militar, que no tomó estas cosas muy amablemente. O sea, para decirlo suavemente. De hecho, tuvimos dos dictaduras militares. La primera no era tan violenta. Bueno, obvio, hubo asesinatos políticos y víctimas de tortura, pero no había una matanza sistemática, cosa que el segundo régimen sí, que mató cientos o miles de personas. Entonces, de hecho, era un proceso con conflictos. Y yo y mis amigos simplemente no podíamos tomar en serio a los profesores, porque ellos hablaban, enseñaban economía del equilibrio. Ahí tenían los trabajadores cuyos cráneos eran azotados por la policía, las empresas contratando algunos ladrones para hacer desocupaciones, construir nuevos departamentos, torturados. Y luego, todo va a estar en equilibrio, se decían los profesores. Tardo o temprano va a llegar el equilibrio. Bueno, ahí comencé a estudiar desarrollo. Empecé a leer a Cushman, Perich y algunas de las escuelas más profundas. Muchos de mis amigos se hicieron marxistas, aún seguidores de Kim Il-sung, de Corea del Norte. Ahora, la ironía de la historia es que muchas de estas personas ahora son presidentes de Banco Central, presidentes de fondos, y piensan que yo soy el izquierdista. Yo me he movido 20 centímetros a la derecha desde entonces, pero todos se movieron tanto, tanto, tanto a la derecha que yo hoy día soy el comunista. Entonces, hay que tener cuidado, ¿eh? Cuidado. Por lo tanto, eso dio forma a mi visión del mundo, porque yo vivía en una sociedad, o sea, es cierto, me tomó algún tiempo de sacarle un sentido a eso, porque uno está viviendo en la mitad, uno realmente no sabe qué es que está viviendo. Y después me di cuenta cuando escribía este libro del mal samaritano, yo dije, la transformación material que yo he visto en mis 43 años de vida es equivalente a lo que pasó en Inglaterra entre ahora, eso era 2006, y cuando tuvieron el rey Jorge III, o sea, antes de que Estados Unidos independizara, o sea, es equivalente a lo que pasó entre ahora y cuando era presidente Abraham Lincoln. O sea, literalmente, y miles de millones de personas en Asia Oriental han viajado en una misión de tiempo, viví 40 años como si hubiese vivido 150 años en Estados Unidos o 200 años en Inglaterra. Son estas experiencias las que han modelado mi manera de pensar. Yo no veo el mundo como algo estático, en un equilibrio y con estabilidad. No, 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 constantemente cambiando. Antes de saberlo, hay un garage glorificado en Corea que se convierte en una de las cinco automotoras más grandes del mundo. Y eso pasó en mi vida, durante mi vida. Y pronto Hyundai va a ser más grande que Cherron Motors, porque Cherron Motors está achicando, o cerrando fábricas y cerrando y bajando algunas operaciones, muchas de las operaciones industriales. Entonces, cuando uno tiene esta perspectiva y mira un país como Chile, uno como que se desilusiona, eso es como, no sé la palabra exacta, pero desilusiona, porque según el estándar de la región, este país ha logrado mucho. Y Brasil tiene un par de cosas así, también sí, pero es el número uno o dos en el mercado mundial, en muchas áreas. O sea, Chile, en el caso de salmón, vino, forestal, papel, celulosa. Y lo que es bien impresionante es que muchas de estas cosas ni siquiera existían. A ver, el salmón no es autóctono de esta parte del mundo. Fundación Chile, con la ayuda de la agencia Jaica japonesa, trajo al salmón de Japón. Y ahora, bueno, dependiendo del año, ya sea número uno o dos en producción de salmón. Ustedes son número uno o dos de producción de salmón al año. Entonces, pero si uno lo ve desde una perspectiva de largo plazo, como un país que tenía cuatro veces el ingreso de Corea del Sur, hoy día ni siquiera tiene la mitad del ingreso de Corea. Ahí hay una pregunta seria que hacer. Y básicamente, si uno mira las cifras que mis ex profesores o antiguos profesores y Gabriel Palma, el economista chileno, recién produjo un paper mirando la experiencia económica chilena con una perspectiva muy de largo plazo desde 1930 en adelante. Y está muy claro que en los últimos 20 años han estado golpeando al mundo. O sea, sí, han logrado cosas impresionantes que en los 80, los 90 y 2000, pero en los últimos 10, 15 años el crecimiento ha bajado, la productividad ha bajado. O sea, mucho crecimiento viene básicamente de mayor empleo o que crecimiento de la productividad. Y en parte se debe a la naturaleza de las industrias en las cuales ustedes se especializan. Los países están gastando muy poco, 0.3% del PIB en investigación y desarrollo. Y Corea del Sur, con Israel, gastan 4.5% del PIB en investigación y desarrollo. y otros gastan 3.5%. Aún China invierte 2%. Y China es mucho más pobre que Chile. Creo que su ingreso per cápita es 8.000, 9.000 dólares. O sea, la mitad del de Chile. Y entonces, por lo tanto, hay estas señales preocupantes para el futuro porque ahora ustedes están en una etapa donde tienen que hacer un upgrade. Han diversificado y sí han superado dentro del sector de recursos naturales. Pero tienen que entrar a lo que es industria, manufacturas y otras actividades de mayor productividad. Yo estaba viendo datos internacionales y se escogen Australia como modelo potencial para Chile porque es otra economía basada en recursos naturales. Pero aún Australia que en términos relativos tiene el sector manufacturero más pequeño en el mundo rico, tiene un sector manufacturero que es tres veces más grande que el de Chile. O sea, la producción manufacturera per cápita es 1.400 dólares y en Australia es como 4.200. O sea, es casi tres veces más. Entonces, aún, para ser de Australia, para convertirse en Australia, para qué hablar de Estados Unidos, Suecia o Dinamarca, este país tiene que ampliar el sector manufacturero tres veces más. Es un punto ilustrativo, ahora no tomarlo tan en serio, pero vemos la escala del desafío y si cualquier país lo puede hacer, si algún país lo puede hacer, es ustedes porque ustedes ya han demostrado que pueden crear un sector número uno del mundo de la nada. El salmón lo crearon y son número uno. Lo mismo en la parte forestal. León me dijo que ahora ustedes son el principal exportador o uno de los grandes exportadores de palta. No es un producto autóctono, digamos, pero tienen ustedes las habilidades de desarrollar industrias. Un mito de Chile es que todo es llevado por el sector privado. No, 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 ha habido una colaboración muy estrecha entre el sector público y privado en ciertas áreas. Y, por supuesto, para el propósito político, esto es tanto de izquierda y de derecha, porque la derecha quiere decir que todo viene por política de libre mercado, sector privado, y la izquierda quiere decir que es nada que ver con el gobierno, no, pero este país ha sido muy pragmático en su enfoque en cuanto a colaboración público-privada, pero nadie habla de eso, nadie habla de eso. Todos piensan que esto es una economía totalmente impulsada y dirigida por el sector privado. Sí, han sido muy pragmáticos y tienen la experiencia, tienen la mano de obra, y obviamente al entrar a manufacturas, ¿no es cierto?, industrias, tienen que usar políticas distintas, tienen que reasignar recursos, tienen que cambiar la mentalidad, pero la base está ahí y ¿por qué no lo están usando? ¿Por qué se están rindiendo ni siquiera intentar? Bueno, en todos los países de América Latina, no es solo acá, si uno va a Brasil o Argentina, México, dicen, ay, todas estas cosas van a ser realizadas por China, pero, ¿ha intentado usted en alguna medida? Y algunos dicen, sí, hemos intentado en el pasado hacerlo, pero la estrategia de sustitución de importaciones fue incompleta, porque, claro, se necesita una sustitución de importaciones al comienzo, pero luego se necesita una estrategia de exportación, de actualización, de superación, hay cosas que no habían ahí, que empezaron a despegar, pero eso no quiere decir que la sustitución de importaciones iniciales estuviera equivocada, porque fue así como se crearon las industrias. Feliz, después entramos en eso, pero ese no es el principal punto acá. y creo que una de las cosas que encuentro curiosas en esta era neoliberal es que le dicen a los individuos que hay que ser ambicioso al extremo. Entonces, trate de ser el siguiente Bill Gates o trate de ser Jeff Beesons o trate de apostar por el premio Nobel. Hay películas que dice usted no van a conseguir nada si no se esfuerzan lo suficiente. Y cuando se trata de países, no. O sea, nunca van a competir en inteligencia artificial o en automóviles. Solo ustedes son Uruguay nomás. Nunca van a ser como Suiza o Dinamarca. Pero, ¿por qué no? Esto es algo que no entiendo. Porque cuando se trata de un individuo, uno dice, fíjese, metas, metas altas y tiene que alcanzarlas. Y en cierto sentido, hay, hay, no hay forma que la mayoría de la gente logre esas metas. Pero los países sí tienen más posibilidad de hacerlo porque colectivamente son más sólidos, más robustos que un individuo solo. Se tiene todo tipo de instituciones y mecanismos para trabajar en conjunto. Y si usted me dice que hay algo genético superior genéticamente en Corea, lo tomo como una alabanza, pero no, 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 no lo creo. Seriamente, a fines de los 50, cuando estábamos muy mal nosotros en Corea y hubo un memo interno famoso que se llamó un país de un hoyo sin fondo. Así se llamó al país. Y al mismo tiempo, la revista decía, si alguien piensa que va a haber democracia algún día en Corea del Sur, es como esperar que una rosa florezca en un basurero. Hemos logrado desarrollo económico, hemos logrado democracia, no porque seamos superiores, sino porque tuvimos o fijamos metas ambiciosas, megalomaníacas, si se quiere, y funcionaron. Ahora, no tuvimos éxito en cada cosa, no, en todas las cosas que hicimos. Hay varias historias de fracasos, sí, claro, pero como mi amigo Joe Stiglitz le gusta decir, si usted no está fallando es porque no está intentando con suficiente esfuerzo, no está tratando lo suficiente y ese es el problema. En este país no deberían temer al fracaso. Entren en algo que, a ver, necesitan combinación de cosas, no pueden llegar y hacer todas estas cosas megalomaníacas porque es muy probable que sí fallen, pero si están haciendo cinco cosas megalomaníacas, hay que hacer 50 cosas corrientes y 10 un poquitito ambiciosas con alguna posibilidad de tener éxito, pero de alguna manera los países en desarrollo se les dice mire, haga usted solo las cosas que le dio la naturaleza. Bueno, Chile es un excelente ejemplo de que uno tiene que hacer más de lo que le dio la naturaleza porque la naturaleza no les dio el salmón y sí han tenido éxito en ello y lo que mucha gente piensa que la naturaleza ha dado ha sido dado por los imperialistas. O sea, ¿cuándo Malasia cultivaba caucho? Los británicos lo robaron de Brasil, se lo llevaron a Malasia y ahí hoy día cultivan caucho. Ghana, ¿cuándo cultivaba coco? Viene el coco, viene de América Latina. Y cuando Sri Lanka comenzó a cultivar el té, fueron los británicos que le dieron el té. Café, el café es de Etiopía, el mundo árabe pero posiblemente y los españoles y portugueses lo trajeron a América Latina. O sea, el café no es indígena, o sea, no es autóctono. O sea, de hecho, la naturaleza ha dado pocas cosas a gente. Ahora, el cobre de ustedes es lo natural, pero aparte de eso, entonces, usted, su destino es lo que usted hace de él. Y se nos dice eso siempre a nivel individual, como persona, pero ¿por qué no lo estamos haciendo como colectivos, como sociedades, como países? Y mi último comentario es que este país realmente está en una encrucijada donde sí ha logrado mucho en las últimas décadas, empresas, pero a menos que encuentre una nueva estrategia de crecimiento, una nueva senda de crecimiento, me temo que se va a quedar atrapado a este nivel y probablemente atrapado en esa trampa de renta media, países de renta media. Ahora, si ustedes están contentos de que crece para siempre un 2% sobre esa base, y aún eso capaz que no sea posible si se basan mucho en recursos naturales nomás y ahí vienen temas de sostenibilidad, el cobre se agota, alguien puede encontrar una tecnología que transmita electricidad sin el cobre y listo, y con eso termina. Entonces, ni siquiera eso es garantizado. Entonces, si ustedes están contentos con este estado de ingreso medio alto, bueno, sigan, sigan tal cual. Pero si tienen un poco más de ambición y quieren ser una segunda Australia, una segunda Dinamarca, entonces tienen que realmente pensar en una forma distinta de utilizar sus talentos, sus recursos y subir a un nuevo nivel. Y voy, yo creo que los he insultado y provocado lo suficiente. Voy a terminar acá y ojalá haya buenas reacciones y hartas reacciones. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Jardun. Tenemos muchas preguntas. Usted nos hizo dos análisis de cosas posibles y de cierta manera estas analogías tienen que ver con lo que pasó en Chile y lo que pasó en su país. Nosotros ahora estamos enfrentándonos al dilema y nosotros estamos ahora o sabemos que todo está cambiando, pero ¿cuál será la relación entre el público y el sector privado? Yo diría que hay algo que pasa por ahí y es muy importante insistir en eso. Me recuerdo que usted habló, por ejemplo, de la paradoja suiza. En Chile tuvimos un tremendo debate sobre la universidad. ¿Cuál es el porcentaje que tenemos de matrículas? Más de 50%. Y hubo un tremendo debate a ver si la universidad debería ser gratis o no. Y gastamos años hablando de esto. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Porque fue un gran tema en nuestra sociedad. ¿Qué piensa usted y qué deberíamos hacer como país hablando de la paradoja suiza? Creo que es interesante para nosotros. Gracias por tu pregunta. Bueno, la paradoja suiza se refiere a lo que escribí en mi libro 23 a cosas que no te dicen acerca del capitalismo. Y lo único que escribí sobre educación, no soy experto en el tema, pero me he dado cuenta de un hecho muy interesante. las universidades en Suiza, bueno, ahora quizás no tanto, pero básicamente hasta hace poco eran de matrícula que llegaban al 50% y es uno de los países más ricos del mundo. Así que es una paradoja porque uno piensa si tiene más gente en la universidad vamos a crecer más, el país será más rico, pero no es así. Mi explicación es que mucha educación universitaria tiene que ver con lo que llama la teoría neoclasista que es como simplemente clasificar a la gente y no tanto darle el conocimiento que necesita. Yo sí soy a favor de la educación universal por supuesto, pero por otras razones. por fomentar el desarrollo para que la gente esté más iluminada, más ilustrada y estoy totalmente a favor. Pero si uno piensa que esto va a fomentar el crecimiento económico, olvídense, no va a pasar. Alemania y Suiza tienen una baja matrícula en la universidad, pero tienen un sistema de capacitación excelente y por eso son ricos. Por eso la gente no tiene que ir tanto a la universidad para poder ganar 100.000 euros al año. Lo pueden hacer a través de la capacitación vocacional y trabajan en empresas que tienen una ingeniería muy sofisticada o maquinaria sofisticada y ganan cientos de miles de euros por año. Así que hay diferentes maneras de enfocar a la educación. Básicamente hay que separar aspectos de la educación. Hay elementos que tienen que ver con la ilustración, la personalidad, tratar a los ciudadanos y hay elementos que tienen que ver con adquirir ciertas habilidades, sea de contabilidad o de ingeniería. Y además está también el ranking, la clasificación de personas. Esto tiene que equilibrarse. Todos son necesarios. Lamentablemente tenemos básicamente en que todos están por un lado. A mí me gustan los cines en que la gente se puede parar. La gente se puede parar si algunos solo se paran, pero cuando la mitad se para, todos tienen que pararse para poder ver la pantalla. ¿No es cierto? Quizás tengan la misma vista de la pantalla, pero se sienten cómodos y así todos se levantan. Hay que repensar en esto. Claro, hay un ejemplo clásico del conflicto entre el interés individual y el interés social, lo que Adams escribió con tanta elocuencia. Porque en forma individual vale la pena, hay un retorno, investir en la universidad, ir a las mejores universidades y tener un mejor trabajo. Pero desde el punto de vista social, quizás esto puede ser no tan constructivo. Un comentario más general, aquí este equilibrio entre interés público y privado nos trae diferentes maneras para resolverse. no hay una única solución a este problema y hay que ser pragmáticos. A mí me gusta pensar o verme como una persona pragmática. Hay mucha gente que se llama pragmático pero cuando llega bajo presión no lo es. El problema ahí es que no pueden aceptar una cosa o aceptar lo otro. Y el ejemplo de pragmatismo es Singapura. Al leer sobre Singapura uno ve en los libros de economía y en las prensas escuchamos de la política de libre mercado y las actitudes hacia la inversión extranjera pero nunca uno sabe que 90% de las empresas son de propiedad del gobierno 85% de las viviendas también son de corporaciones estatales y 22% del PIB es producido por empresas estatales incluyendo Singapura Airlines así que yo desafío a mis alumnos con frecuencia yo les pregunto dime qué explicación qué economista puede explicar a Marx a Keynes a quién puede explicar lo que pasa en Singapur es el resultado de un enfoque muy pragmático de desarrollo económico y por qué entonces ellos nacionalizaron toda la tierra porque se dieron cuenta de que era un país muy poblado y que a menos que se pudiera controlar las empresas en algunos lugares no podrían tener estrategias de desarrollo y por qué entonces le ofrecen tanta vivienda a través de esta corporación estatal porque se dieron cuenta que sin eso habría descontento social y por eso entraron en bienestar claro que la vivienda siempre es garantizada pero le falta en bienestar y con eso ellos tienen cierta estabilidad las inversionistas no tuvieron que buscar por otro lado y ellos sabían que tenían que tener algún control de ciertas industrias entonces adquirieron algunas empresas de semiconductores de ingeniería portuarias y puertos las cosas que realmente son importantes para poder sentar la base de una economía pujante y esto querían tenerlo bajo su control así que es un ejemplo muy extremo del pragmatismo y qué país le dan la bienvenida a los inversionistas extranjeros pero que producen casi todo su producto en empresas estatales cuáles tienen libre comercio y bajos impuestos pero que son dueños del 90% de la tierra bueno la razón por la que Singapur tiene bajos impuestos es porque tiene tanto terreno tanta tierra que el gobierno tiene mucho ingreso a través de la renta de estas propiedades así que de hecho no tienen que aumentar los impuestos es así como funciona este asunto y creo que este tipo de pragmatismo es lo que necesitamos la naturaleza la naturaleza humana ha seguido esto por 5.000 años siempre hemos estado con un debate ideológico y tanta gente se ha muerto en este debate porque no paramos con eso usted mencionó Singapur con frecuencia como un modelo y que deberíamos mirar y observar usted cree que el sistema económico de Singapur sería posible bajo democracia Singapur no es un país democrático por lo menos no en términos occidentales me gustaría preguntarle si usted cree que aquel modelo funcionaría en un país democrático y además usted cree que vale la pena ceder derechos civiles por el bienestar económico como lo ha hecho Singapur yo creo que usted no está representando bien Singapur hablando de las elecciones y porque el mismo gobierno estuvo 44 años allá en poder y después se rompió en 76 y ellos entraron en poder a través de elecciones y el control central cierto lo tienen sobre las actividades políticas pero no es lo que era Corea del Sur o Tailandia no no es un régimen autoritario pero tampoco es una democracia es como la mitad hay muchas instituciones que ranquean las democracias y Singapur es como no es autoritario el régimen pero tampoco es democracia no sí claro hay mucho control o derechos civiles están restringidos bueno sí por ejemplo Corea del Sur está mucho más alto en términos de democracia y libertad política que Singapur y Singapur es dos veces más rico que Corea del Sur ahora es una opción política que tienen que tomar las sociedades yo no creo que haya una relación uno a uno entre el sistema político y económico porque hay muchos gobiernos represivos que son muy libremercadistas muchos gobiernos represivos que son muy controladores y muchos gobiernos democráticos que tienen también ese enfoque de libre mercado y otros que son controladores de todas las operaciones o sea no estoy hablando de las credenciales democráticas en los países escandinavos pero si usted quiere vivir ahí tiene que pagar 60% de impuestos porque el Estado controla todo su educación su salud es una opción cuando se tiene la opción claro bueno en ese sentido ustedes recordarán el desarrollo con la libertad siempre está el tema de la libertad y cuando hay un llamado al Estado hay como una oposición entre libertad de las personas de los ciudadanos y el rol del Estado o sea esa combinación es difícil de lograr cómo combinar lo público lo privado para mantener ese salto hacia adelante bueno yo he vivido o sea los primeros 24 años de mi vida bajo una dictadura militar y muchos de mis amigos fueron arrestados torturados y por ningún y yo no lo recomendaría por un minuto eso pero seriamente hay personas que recomiendan la dictadura porque no la han vivido no han vivido bajo una y cuando yo digo en una intervención pública y no lo digo livianamente pero hay ciertas ocasiones donde uno necesita la intervención pública necesita la restricción de las libertades individuales pero lo importante es que esto tiene que hacerse a través de un proceso democrático entonces claro uno ve estadísticas fantásticas que a pesar de pagar uno de los impuestos más altos del mundo 88% de los daneses están contentos con lo que pagan porque ellos piensan que el estado les da valor por el dinero que pagan entonces es un punto importante lo que se piensa porque la gente tiende a pensar que los impuestos más bajos son mejores que más libertad siempre es mejor pero si el impuesto bajo es tan bueno ¿por qué no todos se van a Paraguay entonces 10% es la tarifa plana de impuesto a la renta de las empresas 14% o sea si los impuestos son solo lo que importa todos los escandinavos tendrían que irse a Paraguay y no lo hacen ¿por qué? porque no tienen buen valor por el dinero que pagan puede pagar solo 10% pero hay un mal servicio que brinda el gobierno entonces hay que ver los impuestos como la compra colectiva de servicios públicos y eso tiene que ser equitativo o sea cualquier intervención pública tiene que ser decidida a través de un proceso democrático pero distintos países tendrán distintas fórmulas porque hay gente que que quiere más dinero en el bolsillo y que eso significa que los servicios son más caros pagan servicios más caros porque hay libertad para escoger otros dicen que si fuese algo colectivo sería más barato entonces estoy dispuesto a que se me restringan mis opciones y aún en los países escandinavos hay todo tipo de combinaciones de suministro y financiamiento de estos servicios esenciales no estoy diciendo que hay un solo modelo correcto no este es un dilema perenne hay libertad positiva libertad relativa que no hay una solución simple en las últimas décadas el mundo ha ido demasiado lejos en la dirección incondicionalmente que demoniza la intervención pública obvio uno no quiere ir al otro extremo no es cierto la unión soviética Corea del Norte Cambodia no 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 ni siquiera quiero pensar en esos países pero hay que balancear estas cosas no hay un absoluto correcto incorrecto bien o mal bueno creo que la libertad o la seguridad personal y la libertad en la vida privada eso sí esas dos cosas pero aparte de eso no hay ninguna fórmula fija no hay regla que dice algo debe ser o no debe ser proporcionado a través de un canal público uno puede hacer teorías pero no se ha demostrado nada hay muchos modelos distintos hay muchas combinaciones distintas y todo funciona en su libro sobre el capitalismo usted dice que sería un principio uno de los principios sería reconstruir la economía mundial y una otra sería tener un gobierno más activo quisiera preguntarle en los últimos años los académicos han llamado la atención a la fuerte influencia del top 1% especialmente en Estados Unidos y en Colón del Sur esto se concentra mucho más en la creación de estas nuevas tecnologías entonces quisiera saber hasta qué punto esto influencia la política vemos ahora los países latinos en Brasil el presidente Lula está preso y Dilma también está enfrentándose a la justicia tanto por cargos de los dos por corrupción y el presidente Bolsonaro es exmilitar y es muy conservador y de derecha en Perú también los dos presidentes o cuatro presidentes están o bien presos están enfrentándose a la justicia como en Corea claro en Argentina la ex presidente Cristina Fernández también se está enfrentando a la justicia por corrupción pero todavía puede transformarse en la próxima vicepresidenta en Venezuela Maduro cuyo gobierno no tiene legítima no es democrático está violándose los derechos humanos etcétera usted considerando este escenario político usted cree que la política industrial daría más poder económico al sistema político ¿sería esto apropiado? ¿usted no cree que esto podría hacer traer corrupción lobbying y así entonces socavar este 1% y usted cree que el principio que usted trae en su libro de gobiernos más grandes y más activos requieren de ciertas condiciones para ser exitosos o sea condiciones políticas claro bueno hablando de la concentración de riqueza en el sector privado para comenzar la Suecia es un ejemplo muy interesante la gente piensa que Corea tiene demasiado control familiar o sea demasiado control en el sector corporativo pero Suecia tiene la mayor concentración de propiedad corporativa en el mundo porque una familia ahí controla básicamente la mitad de la economía esta es la familia Wallenburg al leerlo en sueco se lee Wallenburg y esta familia controla tiene el control de 20% de las acciones y hasta 100% control accionario de empresas suecas y por supuesto el control y tienen control por lo tanto de mitad de lo que se utiliza en bolsa pero Suecia sin embargo ha podido construir una economía democrática igualitaria a pesar de esta concentración de propiedad de empresas así que hay algo en que deberíamos pensar ahí Suecia tomó esta idea este enfoque de que la concentración de propiedad sería si hubiesen pensado que esto fuera malo entonces la única empresa sueca que tendríamos sería Volvo y IKEA porque todas las otras entonces Erikson ABB Bering Saab todos son controlados por este pequeño grupo entonces ya no existirían así que Suecia tomó esta decisión pragmática vamos permitir que esto se dé en nuestro país pero o sea esta familia va a tener control pero siempre según nuestro sistema democrático así que pagan altos impuestos y mucho de su dinero va para fundaciones filantrópicas o sin fines de lucro y a pesar de controlar uno de los grupos más grandes del mundo y personalmente estas personas quizás no viven con tanto lujo bueno hay gente muy joven en esta familia pero ellos no controlan más de 100 millones de dólares personalmente así que es una experiencia muy interesante se puede tener sistemas que controlen y que tengan tanto poder por supuesto en algunos países las personas mismas que tienen este control corporativo básicamente se han tomado el gobierno Estados Unidos un buen ejemplo donde básicamente la mitad de los ministros de Hacienda han provenido del sector financiero y varios de ellos de una empresa Goldman Sachs Ruby Paulson entonces claro dada la influencia de estas empresas potentes poderosas individuos ricos y posiblemente la corrupción en los gobiernos bueno entiendo claramente la gente que plantea dudas sobre darle un mayor rol al gobierno pero es una espada de doble filo porque claro hay ciertas cosas que solo los gobiernos no no solo los gobiernos en cooperación con el sector privado digo con los sindicatos con el sector popular pero que solo finalmente los gobiernos pueden hacer si usted dice no no quiero gobierno tiene que aceptar que ciertas cosas no se van a hacer entonces por supuesto la respuesta fácil sería mejore los gobiernos claro se puede hacer mire Corea del Sur se tenía dictaduras militares durante 26 años no que no rendían cuenta a nadie y hoy día tenemos una de las democracias de mejor funcionamiento del mundo se puede hacer se puede lograr hay claro algunos peligros pero mi opinión es que en el corto plazo hay que calibrar su intervención del Estado según la calidad de gobierno que tenga porque si está demasiado infectado demasiado corrupto sin fondos no debería el gobierno hacer muchas cosas pero en el largo plazo tiene que tener una ambición para mejorar el gobierno para que puedan hacer más cosas y así la salud el sistema de salud en Estados Unidos es un gran ejemplo el país gasta el doble en salud que otros países gasta 18% del PIB en salud los países más ricos de Europa la razón es entre 8 y 12% del PIB en salud pero el país que tiene las peores estadísticas en salud del mundo en Estados Unidos entonces uno claramente ve ineficiencias entonces así no habiendo dicho eso no necesita tampoco nacionalizar el sistema de salud como Gran Bretaña en Corea se tiene seguros públicos y seguros privados eso se puede manejar en muchas formas pero claramente esa opinión de que no debería haber ningún gobierno obviamente hace eso le está causando mucho dinero a los americanos en todos sus escritos usted está tratando de mejorar el capitalismo y lo que usted critica es este rótulo neoliberalismo y yo me pregunto personalmente el neoliberalismo es un rótulo que tiene un significado peyorativo y como título de esta conversación es bajo escrutinio el neoliberalismo ¿quién lo que es el neoliberalismo es economía neoclásica es el consenso de Washington la naturaleza humana sería bueno definir el neoliberalismo en sentido peyorativo antes de contestar su pregunta citando lo que dijo Winston Churchill sobre la democracia creo que el capitalismo es el peor sistema económico del mundo excepto por todos los otros es decir sí tiene muchos problemas pero no puedo pensar en ningún otro sistema que sea mejor entonces lo que estoy diciendo como usted dice es la idea es mejorar el capitalismo porque el capitalismo es muy diverso el capitalismo americano es totalmente distinto del japonés que es muy distinto del francés y que es muy distinto del inglés que también es distinto del alemán entonces hay muchos tipos distintos de capitalismo y como le dije antes distintos países tienen que coger su propia versión pero esta idea de que todos los países capitalistas son iguales lamentablemente bueno la política de la guerra fría cuando se tenía que confrontar enfrentar a un enemigo común con un frente unido y uno tenía que pretender que todos éramos iguales frente al enemigo en la realidad los países hacen un montón de cosas para diferenciarse de los otros pero la política de la guerra fría exigía que todos declararan su lealtad con el sistema capitalista bueno que el neoliberalismo es una versión actualizada del liberalismo que dominó al mundo en el siglo 18 y 19 neo porque es un poco distinto los antiguos liberales incluyendo a von Hayek mismo o sea pensaron que debería haber competencia en todo no tener banco central era inaceptable un banco central los antiguos liberales estaban en contra de los derechos de propiedad intelectual porque pensaban que era un monopolio que claro que sí lo es socialmente útil pero igual es un monopolio entonces en el siglo 19 existía este movimiento antipatente liderado por las economías contra los derechos de propiedad intelectual o sea hay distintas hay diferencias claro pero la creencia fundamental en la eficiencia del mercado y su rol para preservar la libertad individual es lo que el liberalismo y neoliberalismo tienen en común y claro yo soy no soy un liberal en ese sentido pero sí respeto esa visión mundial o sea es una posición seria clara ahora lamentablemente cuando se tradujo en una política real especialmente con programa de ajuste estructural por el Banco Mundial y el el Fondo Monetario se simplificó todo y se hizo todo muy dogmático y se hablaba de un enfoque de talla única que todo una solución única que no era un problema en los 80 y 90 sin duda eran historias reinventadas por ejemplo pero algunas economías del fondo daban una presentación ante el presidente boliviano pero en la página 17 se olvidó cambiar la palabra Colombia por Bolivia porque lo que hacían era estaban dando distintas cifras pero con distintos países pero con exactamente la misma receta para ellos para todos no es así hoy día pero se llegó a ese extremo y creo que los neoliberales fueron muy deshonestos sobre la realidad porque se escucha hay políticas desastrosas de sustitución de importación en América del Sur y en el sur de África que antes se crecía 3.5% y de los 60 y 70 y de los 80 para adelante ha sido 0. algo por ciento en África crecía 1.6% África y en los últimos años ha sido 0.3% o sea en realidad las políticas que dijeron que estaban reemplazando no eran tan desastrosas como las que ellos predicaban y como las que se instituyeron que no llevaron a un gran crecimiento a nivel práctico ha habido muchos problemas pero creo que el neoliberalismo nos ha enseñado una lección valiosa y es que el mercado no es perfecto los gobiernos no son perfectos hay que calibrar su intervención según la calidad de gobierno que se tenga pero lo que se olvidaron decir entonces era que los gobiernos pueden mejorar deberían ser mejorados porque hay ciertas cosas que solo los gobiernos pueden hacer y claro ahí está la limitación porque es una limitante porque se tiene una visión excesivamente negativa de los gobiernos y si se ve algunas historias de éxito el gobierno siempre ha estado por ejemplo la empresa estatal más exitosa no está en Singapur ni en Corea ni en Brasil está en Estados Unidos pero no se llama empresa estatal se llama el militar el servicio militar americano o sea los militares americanos porque todas las áreas donde los americanos tienen liderazgo ha sido los militares americanos y ustedes saben que los computadores internet gps todo esto fue desarrollado por el pentágono y muy poca gente sabe que en el comienzo los semiconductores la materia prima la informática había sido financiado totalmente 100% por la marina americana entonces los americanos dicen no no tenía no tenemos industrias estatales pero lo que están haciendo tiene una de las políticas industriales más grandes del mundo y se llama investigación militar otros países deberían hacer lo mismo decirle no 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 tiene una política industrial sino que tiene una política del sector productivo o como lo llame o política de innovación o como lo llame o de sector privado es una visión excesivamente negativa del gobierno y eso es lo que ha hecho el neoliberalismo al final sea en equilibrio una fuerza más negativa que positiva quería preguntarle sobre qué piensas sobre la guerra entre Estados Unidos y China bueno primero que nada no se trata de moneda ni de comercio ni de derecho a propiedad intelectual sino es hegemonía es una lucha por el poder los chinos están tratando de mantener un perfil bajo hasta que cosas que desafían a los americanos los americanos quieren aplastarlo antes de que ocurra y quien sufra más de esto el mayor que sufre de todo es Corea porque estamos ubicados muy convenientemente para que esta gente empiece a meterse en líos ahora la mejor parte de la historia de Corea en el 86 Japón y China lucharon una guerra entonces Japón surgía y estaba desafiando ni siquiera se tomaron la molestia de invadirse mutuamente lucharon la guerra en Corea entonces si Estados Unidos quiera hacer una guerra contra China que está en la mitad Corea entonces va a ser en Corea no me preocupa de verdad esto podría o sea hay muchos que dicen que en el largo plazo es algo muy positivo para China porque cuando los americanos comienzan a poner aranceles sobre las exportaciones China China va a tener que reubicar una serie de líneas de ensamblaje que van a ir a Tailandia a Cambodia y por lo tanto la economía china va a tener que subir porque ahora tienen todos dicen que esto puede ayudar a China en el largo plazo no sé si va a pasar si pasa en alguna parte será en China porque tienen una política industrial organizada ellos y las empresas americanas también están realmente sentados sobre sus activos no están invirtiendo porque no saben lo que va a pasar ahora tienen tanta producción que está ocurriendo en China propiamente tal y si usted le pega con una tarifa a las exportaciones de celulares de chinos le pone un arancel entonces muchas cosas pueden pasar para Google para mucha gente en este momento claro están reubicando algunas instalaciones productivas en el extranjero pero en el largo plazo si estas demandas se hacen de muy muy altas y por mucho tiempo podrían tener un un efecto entonces una cosa que les puedo decir es que no va a funcionar en la forma en que Trump piensa que va a funcionar y lo dejo ahí antes de dar la palabra para preguntas yo no puedo dejar de decirles me acuerdo con Guillermo estuvimos hace unos 20 años atrás en eso y usted había dicho algo usted dijo buenos economistas no tienen que tener buenas políticas económicas necesitamos de buenos abogados entonces Hayek dice que un economista que es solo economista no es un buen economista y a veces puede incluso ser peligroso ¿por qué cree usted que necesitamos abogados? yo no soy economista por cierto bueno porque yo pienso que cuando la gente se preocupa de la capacidad del Estado ¿qué hacen que hacen con el dinero del Banco Mundial y del Fondo? venden sus funcionarios que tienen máster o PhD a Estados Unidos y a Reino Unido pero ahí no es donde va todo el mundo ¿no? pero la política económica no necesita de economistas mi observación vino de observar las economías a milagro del este asiático y funcionarios de los ministerios principales son graduados en derecho especialmente de la Universidad de Tokio Corea hasta los 70 también tenía más que nada abogados como funcionarios públicos aunque más tarde ya tuvimos más economistas en Rang en China los funcionarios eran más que nada científicos e ingenieros básicamente esto nos dice que lo que se necesita para una buena política económica es gente inteligente no necesariamente necesitamos de economistas y además lamentablemente hoy en día los economistas se les enseña modelos matemáticos y regresiones sin entender realmente cómo funciona la economía en la vida real así que la gente quizás no sabe más de lo que se necesita hacer como políticos que los abogados o los ingenieros y esto me recuerda que un par de años atrás yo tuve un debate como este en London School of Economics con algunos profesores de la teoría neoclásica en donde había mucha matemática y poca historia en la economía que se enseña hoy en día pero bueno este es un debate que no es el foco aquí pero ahí en las preguntas y respuestas al final un alumno levantó el brazo y preguntó lo siguiente profesor Chang usted cree que deberíamos estudiar más historia y menos matemática de lo que hacemos ahora nuestros profesores nos dicen que la matemática y que las empresas especialmente en el sector financiero están contratando más que nada matemáticos y yo digo si realmente quieren matemáticas matemáticos van a contratar expertos matemáticos ¿no es cierto? hay muchos matemáticos que trabajan en el sector financiero si los pueden obtener entonces contratan matemáticos de segundo nivel físicos y si no los pueden obtener entonces van a contratar otros que son de tercer nivel o sea ingenieros si no pueden obtener ingenieros entonces quizás se contraten economistas así que no piensen que se va contratado por la matemática no solo si fuera un matemático de cuarto nivel hay que saber más conocer mejor el mundo cómo llegamos qué pasa con los puntos más candentes en la política yo no quiero faltarle respeto a mi propio tema principal pero esto no nos da el entendimiento real del mundo y de la economía que se enseña en las universidades hoy en día así que como Hayek decía lo más peligroso es la gente que esté a cargo de política económica piense que el mundo funciona como lo que se ve en los libros en los modelos matemáticos y es claro que eso no es así si quisieran presionar esto así puede llegar a ser peligroso bueno yo creo que ahora podríamos abrir para recibir preguntas del público solo tres preguntas del público Juan y luego Guillermo y si acaso tenemos tiempo podríamos abrir para otras preguntas profesor Chang con la economía ralentizada que teníamos comparando con 50 años atrás el empleo ha aumentado hoy en día estamos con 8% y vamos posiblemente llegar a 10% en un mundo en que la automatización y la inteligencia artificial está trayendo tantos cambios en todas las industrias por la automatización y en la agricultura también esto puede llegar a ser un gran problema para Chile porque evidentemente eso nos trae frustración ¿no es cierto? el no tener empleo o sea porque el desempleo está en aumento y la gente tiene que tener una preparación para poder estar manejando la inteligencia artificial pero el que no no poder tener esta capacitación vamos a tener más y más desempleo ¿cuál es su idea acerca de esto y lo que está pasando aquí en Chile trayendo las ideas de lo que usted trae de su mundo? es claro que nosotros aquí no tenemos una política en este sentido y es un problema grave que veo en mi país ¿qué puede usted decirnos acerca de esto? en primer lugar es un placer tenerlo aquí doctor Chang le felicito a CEP por esta iniciativa en las encuestas realizadas en los países de la OCDE hay una pregunta ¿usted confía en su vecino y ahí Chile está en el último lugar o sea ¿se confía en sus vecinos? y siguiendo sus ideas de que países deben tener una acción colectiva sería muy difícil realizar esto si uno no tiene confianza en su propio vecino así que me preguntan básicamente está en la base de no tener confianza y en su vecino ¿por qué? porque no va al mismo colegio ni a la misma clínica o hospital ¿cuál piensa usted es la experiencia de países exitosos con relación a desigualdad y la relación que puede tener la calidad y que puede traer mejorando el desarrollo o el crecimiento? es un honor estar aquí con usted doctor Chang yo creo que mi pregunta es bien parecida a la anterior pero yo también estaba pensando en la desigualdad porque como usted bien sabe Chile es de los países más desiguales en el mundo me pregunto si usted podría ampliar un poco esto y qué vínculos podrían haber entre desigualdad y el crecimiento en la primera pregunta en el largo plazo yo no creo que la automatización destruya empleos claro hemos destruido miles o millones de trabajos desde la época de Adam Smith de las fábricas hasta la automatización obviamente destruye algunos empleos pero se crean otros se generan otros empleos y robots podrían destruir que la persona fabrique un auto pero crean nuevos empleos para mantención de robots ¿no es cierto? entonces y mi opinión es que muchos trabajos o empleos pueden crearse si usted ordena ordena hogares de ancianos tengan más personal entonces va a tener más trabajos y el número por ejemplo de niños en una sala de clases debería ser 15 y no 25 entonces va a crear más empleos más profesores bueno o sea hay muchos empleos que son así que están ahí debido a una regulación social o acuerdos colectivos sobre lo que sí y lo que no va pero eso no en el largo plazo no evidentemente hay una transición porque muchos pierden su empleo pero necesita un programa de reubicación de recapacitación sí va a ser un desafío y cuando hay ciertas cosas que como alimentos que no se pueden automatizar pero hace poco vi un artículo en el diario que decía ahora hay robots que pueden cosechar los arándanos o las frutillas no son tan eficientes pero sí pueden trabajar 24 horas estos robots o sea van a producir van a van a cosechar más fruta entonces aún cosas que uno pensó que no eran automatizables se están automatizando existe un gran desafío sin duda pero hay que estar preparados hay que analizar a ver qué tipo de empleos están amenazados y qué habilidades se pueden o qué otros empleos se pueden recapacitar esas mismas personas que están ahí por ejemplo si usted ha hecho solo cosechar y sacar la fruta de los árboles en toda su vida no va a poder ser recapacitado como trabajador automotriz entonces qué existe como posibilidad para estas personas para sus habilidades que ya las tienen recapacitarlas o readaptarlas o lo que hay algunos países que tienen planificación de la mano de obra son estas las industrias que vamos a desarrollar a futuro estas son las personas que van a perder trabajo en estas otras industrias y por lo tanto necesitamos este tipo de programas de recapacitación y hay algunos que van a financiar eso y algunos van a la universidad se capacitan etcétera o sea se necesitan estos planes para lidiar con estos problemas en la transición pero a largo plazo no me preocupa en cuanto a la confianza y desigualdad si estas cosas pueden cambiarse la actitud de la gente puede cambiar si bastante por ejemplo en Suecia solía tener las peores relaciones laborales en los 20 ahí Suecia perdió la mayor número de horas laborales de los trabajadores debido a las huelgas industriales pero en los 30 los capitalistas y trabajadores llegaron a un acuerdo en Suecia que si se llegara así todos se iban a a a a fracasar entonces en el 1939 de repente el país comenzó a tener una relación pacífica porque los trabajadores acordaron restringir las huelgas a cambio de mejores condiciones laborales mejores pagos y mejor bienestar entonces la gente solía decir en los 50 los coreanos eran flojos creería usted que en los 60 y 70 nosotros trabajábamos ya más largo que más que cualquier otro país del mundo la mayor cantidad de horas entonces claro se hicieron campañas culturales pero esto sucedió porque había oportunidades de trabajo y que la gente podía tomar pero lamentablemente bueno los horarios eran largos se ajustaron todas estas cosas pueden cambiar usted tiene razón en decir que este bajo nivel de confianza no se debe a un factor cultural sino debido a la desigualdad entonces hay que lidiar con la desigualdad y hay distintas formas de abordarlo y la forma más típica es grabar y redistribuir y muchos países están haciendo eso pero hay países como Corea Suiza y Japón antiguamente no ahora que controla la desigualdad controlando el mercado entonces en Corea y en Suiza hay muchas leyes que protegen a las pequeñas tienditas a los pequeños predios agrícolas a las pequeñas empresas y hay normas culturales sobre ciertos salarios ejecutivos que los restringen y el resultado es que la distribución del ingreso antes de los impuestos y redistribución en términos de ese indicador Corea del Sur es el país más igualitario del mundo pero no redistribuimos casi nada pero después de que otros países grabaron con impuestos y redistribuieron nosotros quedamos por debajo del promedio en la OCDE en la OCDE estamos por debajo del promedio en cuanto en términos de igualdad creo que nuestro sistema de bienestar universal es mejor que lo que están haciendo los coreanos y suizos porque si uno cae en ciertas categorías está bien pero si cae entre medio tiene poca protección no lo recomiendo no lo estoy necesariamente recomendando pero hay distintas formas de abordar la desigualdad no hay un nivel claro de desigualdad más allá del cual se haga disfuncional pero ciertamente Chile tiene un nivel de desigualdad que a través de los años es disfuncional reduce la movilidad social crea la desconfianza y la gente piensa que hay como una transacción entre desigualdad y crecimiento pero no es cierto hay ciertos países que han crecido más rápido que Estados Unidos a pesar de tener niveles menores de desigualdad el nivel de desigualdad que tiene este país especialmente si quieren avanzar a un siguiente nivel en industrias intensivas en conocimiento en propiedad intelectual innovación entonces necesitan un sistema que sea mejor para seleccionar la gente según capacidades y eso ciertamente requiere un menor nivel de desigualdad porque a menos que a todos vayan a la misma sala cuna como fue en el Brave New World de Aldous Huxley o lo están haciendo en Corea del Norte a menos que haya un piso mínimo de ingreso parental no se no se tiene una competencia real porque gente o los niños de familias pobres no reciben la misma nutrición ni tampoco el mismo nivel de educación y la motivación tampoco entonces se necesita suplementar complementar eso si realmente quiere buscar a gente según sus talentos entonces para llegar a un nivel superior ascender el país tiene que abordar eso abordar eso yo sé que usted está con un uso horario distinto ¿no es cierto? tiene Jack Lag así que podríamos parar por aquí yo diría que ha sido muy provocativo pero además me gustaría también poder decir una charla muy optimista les agradezco mucho por estar aquí espero que disfruten sus próximos par de días aquí en Chile Aplausos Aplausos Aplausos